5 de la mañana, 35 minutos, mientras tanto, en una carta, 20 exministros y exviceministros de salud advierten los vicios de forma y de fondo que según ellos tiene el proyecto de la reforma a la salud del gobierno. Además, cuestionan la aprobación de los artículos en bloque, sin lo que ellos llaman un debido análisis y un diálogo transparente. A medida que avanza la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso, quedan más dudas que certezas sobre la capacidad del sistema de salud para atender oportunamente a la población. Así lo expresan en esta carta 20 exministros de salud que dicen ser ignorados, a pesar del rigor científico y técnico con el que han comunicado sus preocupaciones en torno a la reforma. 86 mil mujeres colombianas enfrentan en la actualidad una batalla contra el cáncer de mama. ¿Podrá el Centro de Atención Primaria en Salud que propone el gobierno nacional gestionar y asegurar la continuidad de estos tratamientos vitales? ¿Cómo responderá el Estado cuando la ADRE se vea sobrepasada por la gestión de millones de facturas anuales? Dificulta el acceso a los servicios y no atiende la calidad. Ese es un tema central para usuarios y pacientes. La desfinanciación del sector no está siendo atendida por el gobierno nacional a pesar de las advertencias, dice la carta. Con esto prácticamente se acaba el aseguramiento en salud en Colombia o por lo menos queda muy herido. El presidente Gustavo Petro respondió a la carta señalando que los pacientes graves van a seguir con sus actuales tratamientos médicos en las mismas clínicas y hospitales. En octubre de este año el desempleo bajó. En 2022 la tasa estaba en 9.5%.